Toledo Amonese con la festividad número 90 de este corregimiento. Una serie de actividades, expresiones culturales y recuentos de su historia se llevarán a cabo a través de las plataformas virtuales. El profe Argemiro Mora busca historias del pueblo plasmadas en las antiguas fotografías que rememoran momentos inolvidables en la tradición del corregimiento. Se habla de que esto eran cinco casitas por allá en los alrededores del año 1930. Don Isaías Jiménez, Don Lino Moisés Sánchez, Señor Isaías Castellanos, se habla principalmente de ellos como los que iniciaron la fundación. Las nuevas generaciones esperan recopilar las historias que sus padres y abuelos heredaron y mantienen en su mente. En los 80 años se inició una recopilación de información de nuestros ancestros y cuando se inició la fundación de San Bernardo de Bata. Desde esa fecha nos hemos dado a la tarea de ir recopilando información sobre nuestro terruño. 90 años de historia de San Bernardo de Bata que se vivirá a través de las redes sociales. Hemos querido vincular a la comunidad con actividades culturales, una reconstrucción histórica. Tenemos el Festival de la Palabra, tenemos lo que es el Festival de la Tradición Campesina a través de Facebook Live por la página oficial de la Alcaldía Municipal de Toledo. 90 años de historia que se vivirán durante estos días en San Bernardo de Bata considerada la puerta del llano en Norte de Santander. Información desde Toledo, en Oriente Noticias, estamos informando.